¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ahorita es apenita salimos de la escuela y no sé qué hacer ahorita pero se me hace que vuelven con un dato y les tengo una nueva noticia muy buena que el siguiente miércoles este miércoles y el otro miércoles vamos a ir a Big Red con nuestros fríos Julián y Luna no se pierdan eso y vean nuestros videos, suscríbanse y dale like y no se pierdan ese video que va a ser bien chido que va a ser tres días el miércoles el miércoles no sé como a los 10 o algo así y después vamos a quedar el jueves y el viernes nosotros con ella tenemos el árbol de Navidad navidad huuuuuh huuuuh huuuuh huuuuuh huuuuuh huuuuh Como pueden ver está todo oscuro, vamos a salir de acá, cuando acabe, cuando fuera el champolín, aquí está enfrente de mí, cuando acabe, ya oí, cuando ya acabe, voy a volver, y ya acabe, y ya, oh no, la cama está hecho black, la cama, está mala, que llegue Laila, ahí está, todo limpio, whoo, 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 yeah, yeah, si Manuel decís que acabe con elpelín, da ver con unos 20 minutos ahí, ¡Oh, no! ¡Está sucio esto! ¡Oh, no! De esta parte está bien, esto también, allá arriba también, y acá también está bien, acá, acá, pues, pues, la mitad del cuarto sí está bien, pues, pues, vamos a voltar para acá. Eso va a ser todo por este video, que nomás fue, nomás fue las cosas que hice, pero, es que no pude acabar tanto, pero va a venir, um, Big Bird, so. Y vean, quédense aquí para que vean estos siguientes videos. Y ya tengo, ya tenemos ocho subscribers, hoy, ya tenemos ocho, suscríores, um, y gracias a ustedes por suscribirse, y nos vemos para la siguiente. Bye.